El paro de 72 horas en el gremio de camioneros, volvemos a la planta de YPF en La Matanza, Gastón Sulache, te escuchamos por favor. Gracias Pedro, de hecho se ha descomprimido un tanto la tensión existente hasta el momento, al menos en esta puerta principal de ingreso, ya lo veíamos al secretario de Seguridad Sergio Berni en vivo asistentes en un flash de división en 7, confirmando la salida efectiva por otro, por otra de las puertas, por otro de los portones de exceso y egreso de esta planta de 8 camiones de combustibles a distintos puntos del país, algunos ya están llegando a destino para reabastecer a las estaciones de servicio que lo estaban requiriendo, total de 300.000 litros de combustible, los camioneros continúan aquí apostados, quizás el menor número ahora en la puerta principal de esta planta de distribución de almacenamiento de YPF aquí en la ruta 21 de La Matanza y aseguran que no van a dejar salir ningún camión más, pero de hecho todos los camiones que estaban operativos para salir ya lo han hecho, han sido entonces 8 camiones que ya han salido y también se ha retirado ya del lugar el secretario de Seguridad Sergio Berni rumbo nuevamente al edificio Sentinela donde funciona esta mesa de trabajo, si se quiere comité de crisis que se ha armado en el día de hoy para seguir minuto a minuto la situación provocada por este paro del transporte de combustibles. Ustedes, Pedro. Gracias, Gastón. Quedamos en contacto. Les recuerdo a las 11 de la noche una nueva edición de Visión 7. Nos reencontramos. Gracias.